Debes prepararte y disfrutar Y que mejor están haciendo de esa manera musical Por parte y conducto de la música de los hermanos González Hoy estamos trabajando sabroso para mis grandes amigos de Leo Y dedicado para la familia Burgos Que nos acompaña Leo, emperador de la RUMBO Que se han hecho muchos, muchos, muchos años Vamos a bailar sabroso Y que mejor hacerlo con esa complacencia De la música clásica en esta cabina Para que la gente se ponga a bailar sabroso Salsita rica, parecido a los hermanos González Vamos a recolor de esa manera Nadas y caballeros, son las salsas sabrosas Y que mejor están haciendo de esa manera Se llama NADA NADA de nada Todo se acabó Es triste y es así Era nuestro amor Difícil de seguir Dar y tus besos me llenan La vida nada más Siento tus brazos Al frío de la madrugada Carillas que solo me asustan Como la cosa la gente de sonido yanqui Y nada Discoter Palabras y falsas promesas Y nada más Y nada más Para de mi ponga Con la gente de sonido campanero La gente de la barra de esa estación Siguiendo con los hermanos González Porque Solo, solo No vuelvas conmigo Para de la casa rosa Sola, sola Dedicado a sonido Fessy Nada más daña Y sonido Pancho Para el Fessy Para el año Un saludo No vuelvas conmigo Sola, sola Sol es tu destino Para mí la rita puñal Que el famoso René de Nato Olco la máquina Muchas gracias Para de la casa rosa Para de la casa rosa Como dice Para de la casa rosa Dedicado a la piel Zepani Para de la casa rosa Para de la casa rosa Y la gente de la casa rosa Y la gente de la casa rosa Como dice Vente por favor Es muy tarde Ha llegado mis juegos de la nueve Que recuerdo La total de gente de los reyes de la barra León Los de Perlones en la rumba Siento tus brazos Cual frío de la madrugada Carillas y solos Adelante sabrosa la salsa para mi muñe Y la gente de San Diego Yarey Para la bichaza ni los capos Unos apodinacos nosotros ¿Eh? ¡Cesarito! La gente que hace feliz a mi nariz ¡Ey! ¡Alelgo, dice! Solo, solo No vuelvas conmigo Solo, solo Solo es tu destino Dedicado para mi dulcera Escandaloso Oye, siempre con las hermanas con la salga Como dice la amiga salsa Solo, solo es tu destino Para mi lisa y mi garita Las hermanas Rimes No te quiero Hoy nos acompaña el famoso Corjito Toda la gente de la Martín Carrera Que mis pedos me llenan Me invitan a mar Para producción es barra Un plazo cual frío de la madrugada Adelante sabrosa la vela bolita No, 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 no No vuelvas conmigo No, no, no No, no, no Mi niña la chipis son de ti Dejadita, mírala No, no, no No vuelvas conmigo Organización R.L. Toda la vida a bordo de la máquina, gracias No es tu destino Bajo, bajo, bajo Saúl Hoy me viene especial la gente de... Sonido robótico Báiname que saloso Adelante sabroso Adelante sabroso Adelante sabroso Adelante sabroso No, no, no Venga, que salve No, no, no No, no, no No vuelvas conmigo ¿Qué cosa? Nada, nada Solo es tu destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!